Hola, ¿qué tal bandita? Vamos a continuar con la jugada de No More Heroes 3 Donde nos pinches quedamos Esperamos que pueda ser de ayuda ¿Quieres ayudarte? ¡Suscríbete! Lord Fu, I am honoured to get to see you again Any wish of yours is all Black Knight Directions Command Travis must be dealt with I'm leaving him to you Don't let me down I will not let you down ¿Qué no llegó así desde un principio? Mamá Patear traseros alienígenas What's Miike's best film? Visitor Q Visitor Q, no mamá Which show did you to look back? The MCU should bring Riki in Oh, that'd be the shit Es como si yo no aprenda Camiseta nueva Así No ocupo garras Camiseta nueva ¿Cómo está la Shinobu? 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 y esto no es lo que está esa otra voz que pega ahora y 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 No, 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 no. Get ready. Strawberry. Right on. Raspberry. Double kill. No, 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 no. Voy a parar. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Entrenle perros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es que si cuando me pongo chicalero me pongo chicalero tengo bien dura directo a metérsela a todos a todos hombre, mujer o bestia extraterrestre en esta casa el premio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que es la mera venda primero se respira ahora vamos a No, 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 no... i'm not gonna hold back i'm gonna crush you i'm not gonna hold back ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a aplicar primero la corredonda para recargarme la pitola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!